Están con nosotros en todas las ciudades de Colombia viendo Impacto, el defensor de la familia del transporte. Vamos hoy una vez a cuadrar los titulares de las noticias que les vamos a presentar hoy. Por eso es importante que, como les dije, ustedes le den compartir, compartir en su Facebook, para que cuando usted le dé compartir, y me gusta, todos sus amigos, todos los contactos, también puedan tener la oportunidad de ver Impacto, el defensor de la familia del transporte. Hoy vamos a pasarle muchos, muchos ratas, las ayudas por la crisis y situación de Venezuela, accidentes, las imprudencias que otros cometen, una cantidad de cosas que les vamos a mostrar aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Entonces, ahora sí, comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. ¿Qué le va a decir, sapo? ¿Ahoritica al 1, al 7, al 6? Vamos a ver. ¡Peligro al volante! Esta conductora de buceta escolar de placas XBX 076. Llena de niños, la buceta fue grabada cuando se metió en contravía, poniendo en riesgo la vida de los niños. Desde Estados Unidos, la colombiana de Bucaramanga, Claudia Ríos Sarmiento, invita al Pereira Baywick. En Florida Blanca, en la carrera octava con calle Quinta, la camioneta de infracciones electrónicas de Florida Blanca y el alcalde, perdón, aquí en Bucaramanga, bueno, fuimos muy adelante. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dijo que así como los colombianos fueron acogidos en Venezuela en época de bonanza. Ahora debemos ayudar a los venezolanos en esta época de crisis. Buenos días, acá, representante de Realengos. Luis de Realengos de Venezuela, moteros unidos por Venezuela, entregando reconocimiento al defensor de los motociclistas por ayudar a los venezolanos que a esta hora pasan difícil situación en las calles y en los parques porque hay que tenderles una mano a ayuda y aplicar lo que dice Éxodo 22-21 porque extranjeros fuisteis en Egipto y por eso deben tratar bien al extranjero. En Florida Blanca, esta camioneta de infracciones electrónicas Florida Blanca de placas TTV 952, la cámara de fotomultas aceleró para pasar un semáforo en rojo y fue grabada por los ciudadanos. En Bucaramanga, como ustedes pueden apreciar en el sector de la isla, en un carro, al parecer un Renault Clio, le roban los rines abriendo la puerta del lado derecho y le roban los rines a este carro de alta gama que está parqueado en ese sector. Con cámaras de seguridad grabaron a estas ratas de un carro pirata de placas XBB 940 que en el sector del poblado, en la calle 42 con carrera 26, cometieron el hurto de un parlante de sonido. Tres ratas se bajaron, uno de ellos aprovechó y lo desmontó. En Bucaramanga, los taxistas de esta ciudad fueron denunciados por la sección El Avispero debido a que piden y exigen muchas cosas, pero a la hora de cumplir las normas, son los que más las violan. La falta de autoridad contra carros y motos que invaden los anderes en la carrera 27 con calle 53 y la carrera 27 con calle 35 en los almacenes a comprar, obliga a los peatones a tirarse a la vía. En Pamplona, buscan a Juan Francisco Peña, Peña Zúñiga, desaparecido desde el 31 de julio. Cualquier información, llamar a la línea 123 de la policía. En Florida Blanca, en el barrio Villabel, este par de ratas, una vieja ladrona gorda que parece ser la mamá del rata flacuchento, entran a una peluquería en el sector del barrio Villabel, mientras la rata más joven se sienta campante para poder robarse el celular de la dueña del negocio. En Bucaramanga, este viejo rata aprovecha el descuido de empleados en el centro comercial Gratamira para robarse el celular de alta gama. En Bucaramanga, el quiropráctico Roberto Ramírez está en esta ciudad. Mañana estará en el Hotel Johnny Key de la carrera 15 con calle 55, diagonal a la isla, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y luego, después de la una, estará en la calle 34, número 2360, Pasos Abaco, del Hotel Guane, para que todos ustedes, familiares y amigos, vayan a estas terapias para librar los problemas de articulaciones y del dolor. Estas y otras informaciones del día, estaremos emitiendo aquí en Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Dele compartir Impacto en todas las redes sociales, dele compartir en el Facebook y dele me gusta también para que otros vean este programa. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está a sede a la isla. En cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. En Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para los elementos que están con nosotros. Ugualizander Afanador, que ha compartido también para Alfredo Barrera, Carmenza Gómez, Juan Manuel Peñalosa, Amaya, Nelson Velázquez Pereira, José Silva, a Salomón Tello, el gato de Madrid y también Estrella Cárdenas de San Cristóbal César Pérez en Estados Unidos y David Diana Marco Gómez, que también están compartiendo esta publicación de impacto en su Facebook. Comenzamos ahora sí. Entonces vamos a mostrarles cómo la colombiana Claudia Ríos, desde Estados Unidos, con su moto colombiana en Fort Worth, en Esorgis, nos invita para el evento este 18, 19 y 20 de agosto de Pereira, el Pereira Bike Week. ¡Gracias! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Ríos Sarmiento, de Ucaramanga, Colombia, Latinoamérica, Moroza y Club Association. ¡Lama! Capítulo Ucaramanga, aquí desde Fort Worth, Story Arts. Quiero hacerles una invitación muy especial al Bike Week de Pereira, el próximo agosto 17. Desaportemente no los voy a poder acompañar, pero ustedes no se pueden perder. Me dicen que va a estar buenísimo, buenísimo. Por favor, acompáñenos, apoyen los eventos, los Bike Week de Colombia. Aquí estamos. Y cuenten conmigo para las que sean. Un saludo, Jornito Noreña, a Colombia. Bye, chao. Claudia Llaner Ríos, felicitaciones. Claudia Llaner Ríos Sarmiento, una bumanguesa, sobreviviente de cáncer. En esa moto colombiana que tiene en Estados Unidos, se fue desde Ucaramanga a Cartagena. En Cartagena montó la moto en un ferry, se fue hasta Panamá, hasta Colón. De Colón llegó a Ciudad de Panamá y empezó a subir para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México. En fin, llegó a Estados Unidos, fue a Alaska, regresó, le dio la vuelta a Estados Unidos. Esa mujer ha andado bastante en esa moto y ahora tiene a su hijo allá. Saludos. También para Sio Miorduz, que está sintonizándonos. Eli Cordero, Marlene Cardona, Miguel González. Y a todos los amigos que nos piden que los agreguemos como amigos, pero yo no puedo agregar amigos. Saludos para Yasain Valdivieso, Gualizander Afanador, José Vicente Ruiz. Bueno, y todos los amigos de Daniel Querez Vera, todos los que a esta hora nos están sintonizando. No se les olvide que cede a la isla en la carrera 15, una media cuadra abajo por la calle 50 y... ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle 50 y se me olvida? 52. Al lado del detrás de la iglesia, el perpetuo de socorro le hace la revisión técnico-mecánica de la motocicleta, del carro, de la camioneta, del camión. Cede a la isla. Revisión técnico-mecánica. Que diga que va de parte de impacto de José Velázquez, que lleve su camioneta, lleve su automóvil, el taxi, la moto. Porque usted debe hacer la revisión en donde nos apoyan. No vaya a otra parte, solamente vayan allá, por favor. Carrera 15 abajito, ahí de la 15. A media cuadra, usted bajando por la 52, está cede a la isla. Seguimos en impacto. Hay que llevar la moto y el carro listecito, ¿no? Porque si se lo llega a rechazar, tiene problema. Veamos ahora cómo es en peligro al volante esta señora conductora de una buceta escolar. Se metió en contravía. Está vía sin vergüenza pensando que llevaba marranos. Pero, Julián, ¿por qué no reduce las imágenes? No, señor, está gorda, está estirada esa buceta. Para que el colegio que le tiene contrato a esta señora, o los padres de familia que le tienen contrato a esta señora, por favor, no la vuelvan a contratar. La denuncien, porque mire el peligro que pone la vida de sus hijitos, por Dios. ¿Usted como padre de familia, o como rector del colegio, permitiría que llevaran niños ahí? No, porque una señora de esta fácilmente pudo haberse estrellado contra este bus de Transfidecuesta, que gracias a Dios frenó, pero fue grabada por un televidente que nos envió este video. Jamás, XBX076, vayan ustedes a contratar esos servicios de una señora de esas. Es que no puede ni siquiera andar despalomada, porque un despalome y un descuido le puede costar la vida, le puede dar a su hijo cuadrapléjico, parapléjico, pilas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conductores. Y hoy pillamos en la carrera 27 con calle 48 un tipo de una buceta escolar que también se comió el semáforo. Se comió el semáforo, pero así literalmente, oye, con el carro lleno de niños y ya lo otro. Gracias a Dios los carros que iban por la 27 bajaron la velocidad, si no la tragedia que hubiera habido. Qué malditos esos de las bucetas. Seguimos. Vamos ahora con CDA, pero recordón, con EDS, la Unión, la estación de servicio de la Unión, es la otra estación de servicio, es la más importante estación de servicio en la que todos debemos ir, porque son los que apoyan a impacto a José Velázquez, como este taxista del XBJ 867, no recuerdo el nombre, pero es fiel televidente de impacto, dijo, yo vengo a tanquear aquí porque vengo de José Velázquez, que ustedes apoyan al defensor de los motociclistas. Lo pillamos a tanqueando y le tomamos la foto para que él vea a impacto, para que ustedes, si también tienen la oportunidad algún día, me dejen el papelito allá con el bombero y le digan, entréngale a José Velázquez cuando venga a tanquear. Y ya tiene un buzoncito donde José Velázquez le entregan todas las ofertas así. Saludos a Motero, CDA, EDS, la Unión, en la carrera 17, calle 45, en Bucaramanga. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dice que así como los colombianos, hace tantos años, más de 16 años, íbamos a Venezuela porque había mejores oportunidades de empleo, oportunidades laborales, los que iban legalmente nunca les pasó nada, los que iban sin papeles, sin visa de trabajo o sin pasaporte y se metían de ilegales, pues sí llegaban del bulto donde los pescaran porque si yo llego a encontrar a alguien que entra a mi casa y no está autorizado por mí, yo no lo conozco, yo mínimo lo coge a coñazos, a palo venteado, pues eso hacían las autoridades venezolanas con los que llegaban allá ilegales. Pero como llegan legales, pues los dejaban entrar. Afortunadamente muchos se fueron ilegales y nunca les pasó nada porque fueron gente que llegaron a trabajar, no hicieron las cosas mal. Así llegan muchos venezolanos, llegan a trabajar, a hacer las cosas bien, todos, uno o dos. Por eso el alcalde hoy en esta importante rueda de prensa dijo lo importante que es que todos debemos atender a los venezolanos porque es como dice el, ¿cómo se llama? el Génesis, perdón, Éxodo, Génesis 22-21, ¿sí estoy bien? Génesis 22-21, Julián, donde dice que no oprimáis al extranjero porque extranjero fuisteis en Egipto, o sea, no oprima al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Entonces no podemos nosotros de ninguna manera ser indiferentes al dolor que sufren nuestros hermanos venezolanos. Y bien por las personas que en vez de estar dándole comida a los desechables, creyendo que se van a ganar el cielo, a gente que roba, a gente que consume, a desechables para que sigan viviendo en la calle, están llevándole comida, ropa y ayudas a los venezolanos. ...de la alcaldía que aquí se les tiende la mano, nos llega una avalancha de venezolanos que les pueden estar quitando oportunidades a mucha gente de Bucaramanga en los temas sociales. Bueno, eso fue lo que dijo el alcalde ante la respuesta de nosotros, escuchemos. ...de Venezuela, son desplazados de la humanidad y tenemos que mirar el problema global. ...y cómo ellos si no pensaban hace 50 años que iban a hacer ellos y iban nubes de profesionales y de otras actividades, muchachas del servicio doméstico a trabajar allá y ellos siempre nos recibieron. Ah, eran otras épocas, otras economías, pero siempre cuando hay voluntad de trabajo la gente consigue. ...yo no he visto el primero que no era diablo, pero de la salud, de falta de atención en salud, sí es muy riesgoso. Y eso es costoso para una persona, para cualquiera de los que vivimos aquí, pagar la salud es costoso. Alcalde, la propósito de la salud... ...qué bien lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández, excelente eso, y hoy ondeó la bandera de Venezuela allá en la alcaldía. Y mire el mensaje tan bonito que puso el alcalde. Y también el reconocimiento que nos hizo este amigo de Venezuela, mi amigo del presidente del Club Real Engos, que tiene una fundación muy, pero muy social allá en Venezuela, una fundación social de ayuda a las personas necesitadas. En Venezuela con esa crisis, él, después de que tanto ayudaba a la gente, le tocó venirse. Y aquí nos entregó este reconocimiento por la sensibilidad que hemos mostrado y por la ayuda, que hemos brindado también a los venezolanos que llegan huyéndole a la dictadura, llegan huyéndole al terrorismo de la dictadura de Nicolás Maduro. El hambre, el acoso, la represión fuerte, salvaje, criminal, además de la delincuencia y muchas cosas que se están dando en Venezuela, producto de ese gobierno nefasto que tiene Venezuela. Bueno, y acá, representante de Rialengo, Venezuela, en Bucaramanga, le hacemos entrega de parche de montero unido por Venezuela, una fundación al cual tenemos nosotros en Venezuela en ayuda social a todas las personas necesitadas. Se la hacemos al señor José por la ayuda que nos está prestando acá nosotros como emigrantes venezolanos, en la necesidad del cual nos tiene nuestro país. Y nos ha dado la bienvenida acá en esta bella ciudad. Por tal motivo, le hacemos entrega del parche de la Fundación Motero unido por Venezuela al señor José Velázquez. Muchas gracias, Luis. Y a los Rialengo, mire este parche tan hermoso. Es un reconocimiento porque tratamos de hacer algo, no porque son motociclistas, sino porque son hermanos venezolanos que llegaron huyéndole al terrorismo de Estado de la dictadura de Nicolás Maduro por la falta de empleo, por la inseguridad que está matando a los jóvenes que prefieren morir por su patria que seguir viviendo en Venezuela amarrada, amañada y oprimidos. Gracias Luis y a Luis su hijo por este reconocimiento y de verdad vamos a seguir trabajando. Esto nos fortalece para seguir trabajando por nuestros hermanos moteros, pero también por todos los venezolanos. Dios les bendiga. Qué bien. Gracias a Luis Rialengo y a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Saludo motero para mi gran amigo, el agente de tránsito de Florida Blanca, Henry Peña, un hombre inflexible, que es buena gente, es un señor, pero no crean como se equivocan muchos conductores de motos y de carros que porque él es un señor creen que se puede pasar la ley por la faja. Una cosa es ser condescendiente en algunas oportunidades con infracciones leves y otra ser muy rígido, muy severo aplicando la ley. Ese es mi amigo Henry Peña, agente de tránsito de Florida Blanca, quien aprecio mucho porque es una gran persona, un gran amigo. Saludo motero. El restaurante Mi Viejo Sazón fuimos a comer hoy delicioso, porque allá también fueron a comer muchas personas que creen en el sabor caserito de todas las delicias del restaurante Mi Viejo Sazón. Taller, y cuáles son, mientras yo voy diciendo cuáles son los, el menú, los platos que hay para que la gente lo pida. Hay taller, para los amigos de taller y almacén de motos Hammer, de Ramiro, que también va a comer allá la familia Rincón Rodríguez en cabecera, mundial de radiadores de San Francisco. Y todos los que van a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón, para Marlon Peña en el barrio de La Joya, Xiomara Pérez, para Abelardo Velasco en el centro, en el Morro Rico, Nelson Hernández, María Parra, David Villamizar en el barrio de La Joya, mi amigo David y su esposa, doña Ofelia, que siempre van. Lo mismo de hospedaje lavadero de vehículos Cantabria, Diego Castaño y Oscar Castaño, que quedan en el kilómetro 4 de la vía Girón junto a la Quénu, ya están, ya vamos a ir a lavar la moto, porque ya la van buses y camiones, pero me dijeron que fuera a llevar a lavar la moto, claro, la vamos a llevar a lavar. Saludo motero también para, en el barrio Calda, la señora María Alice González, en el barrio Luz de Salvación, en Provenza, Álvaro Lizarazo, en el barrio Santa Ana, Juan Pablo Ranquel, que también nos está sintonizando en el barrio Santa Ana, también en Florida Blanca, Gilberto Orejarena, que es un hombre de Dios de Casarroca, estábamos en la predicación o en la charla que estaba dando el pastor José Ordóñez, de Ordóñez de la Risa, sobre precisamente este tema, el tema de la, ¿cómo se llama? la, el colchón en el piso, ¿cómo muchas parejas empiezan su matrimonio? Con amor y con decisión y comparten las dificultades, con un colchón en el piso, empiezan durmiendo, pero gracias a Dios pueden salir adelante. Saludos. Saludo para el, ah, bueno, yo tengo que lamentar esta noticia y los clientes y amigos del restaurante Mi Viejo Sazón, en la Concordia lamentan el fallecimiento de la señora María Vesga, el esposo del señor, la esposa, perdón, del señor Mario Álvarez Osorio, ella falleció esta mañana después de una penosa enfermedad de sufrir un cáncer que la consumió en menos de nada. Las honras fúnebres de la señora María Vesga, la esposa de mi amigo Mario Álvarez Osorio, se están realizando en la funeraria San Pedro en este momento y el seperio será mañana jueves. Bien, saludos para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Seguimos en impacto. Veamos cómo, ¿dónde es? En Florida Blanca, en la carrera octava con calle Quinta, fue pillado el carro de fotomultas de Florida Blanca, de infracción electrónica de Florida Blanca. Esos a los que está atacando fuerte el alcalde Héctor Mantilla. Pues bien, ese carro, creen que es que ellos hacen las cosas bien y pueden pasarse por la norma, por la faja, pero con este video ya le clavaron la multa al conductor de ese vehículo porque no pueden, a pesar de que ellos no son autoridad, tienen que cumplirle, así sea la autoridad, también tienen que cumplir la ley 1386, 1383, carajo, la ley de tránsito. Aquí están, estepillados, pilladitos. El carro de inflaciones electrónicas de Florida Blanca, avísenme cuando empiece a hablar para que usted vea cómo se come el semáforo en robo, vea, vio que se cambió el semáforo en robo, vea, sigue, se comió el semáforo en robo el carro de inflaciones electrónicas de Florida Blanca. Ese carro, ¿qué placa tiene? Según lo que dice el denunciante, ese carro tiene la placa, ¿qué es? TTV 952, TTV 952. Miremos otra vez el video. Y vea cómo cambia el semáforo, y cuando cambia el semáforo de verde, amarillo, rojo, y él acelera y se lo come. Ahí ya va a cambiar, cambió. Y vea cómo se lo come en robo. Vea, ¿ah? Mire, se lo pasó en robo, la raya estaba en robo. Increíble, ¿no? Pero bueno, para eso también les va para todos. Gracias a Dios, pues, hay que hacerle el compadreendo a esos miserables a bien que se creen lo último. Saludos. Ahora veamos cómo en Bucaramanga también usted puede ir a comprar las parrillas, los cerrajes para las motocicletas. ¿En dónde? En Forkplatz, Chipichapé y Santanderiana de Cascos. En Santanderiana de Cascos, que queda en la esquina de la carrera 18 con 48, están los baúles. Le instalan las parrillas, le instalan los maleteros, le instalan las defensas a las motos. Por eso es importante que usted lleve su moto para que cualquiera que sea la marca de su moto y al cilindraje le instale la parrilla, los baúles o maleteros en Santanderiana de Cascos, Forkplatz y Chipichapé. Carrera 18, calle 48, esa moto aproximadamente de nueva, vale unos 15 millones de pesos. Así, de segunda, modelo 2013, puede valer aproximadamente unos, ¿qué? Unos, ya venga para acá. Puede valer aproximadamente unos 10, 12 millones, no es tampoco tan cara. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, vea lo que pasa en el centro comercial La Isla, por el lado de San Andresito. Cómo están operando los carros que se roban, rines de otros carros, los ratas que van en carros, y mírele la placa en carro, redúzquela bien, ahí está bien, listo, escuchemos. No, bueno, aquí eso es del video que nos envía nuestro amigo Denuncia Ciudadana de Bucaramanga. Usted ve la placa de carro ahí, es que yo no me alcanzo a apreciar bien, ¿no? Cómo, vea, cómo se paran al lado de un carro de alta gama, abren la puerta, le aflojan las tuercas, le ponen las estacionarias, vuelve a arrancar, se vuelve a acomodar, y ahora, ¿qué va a hacer? Abren la puerta del carro, ¿ahí ya la abrieron? Sí, es que ya como que se robaron. Aflojan con una... Vea, vea cómo bajaron la llanta, no, pero más atrasito donde bajan la llanta. Bueno, ahí está, listo. Abren la puerta del rata que se va conduciendo, se baja, saca la llanta, y el otro la baja, y se la llevan de una. ¿Sí ve? Vea, mire lo que hacen antes. Ahí está. Veamos la placa del carro. ¿Usted la alcanza a ver bien, Julián? Es que no se alcanza a apreciar en el video. ¿7.49? Yo veo que es un 7.69 o 49, no sé. A ver, a ver, ¿usted qué tiene? Es un duro ahí. No se ve bien, ¿no? Porque es que está grabado con una cámara de seguridad y la cámara de seguridad no tiene buena resolución y el celular con que lo grabaron tampoco, no tuvieron la precaución. Pero ese es el carro. Creo que es un Renault Clio, si no me equivoco, ¿cierto? Lo cierto es que son ratas. ¿Sí vieron cómo roban? No, pásenme la partecita donde se baja el conductor, coge la llanta mientras el otro se sube y la desbloquea, ya suelta y se la desbloquea y se la roban. ¿Ve? Son ratas miserables que próximos días van a ser capturadas y le van a dar de lo suyo. A toda esa rata hay que quemarles el carro también porque rata que utilice el vehículo, sea moto, sea carro para cualquiera, hay que quemárselo. Por favor, no se lo dejen así. Porque nosotros tenemos que evitar que por culpa de un rata que atraca el moto, por culpa de un rata que rapa un celular en una moto, entonces nos vayan ahora a meter prohibición de parrillero porque siempre los ratas, el que roba siempre es el pato, ¿cierto? Pero los dos son ratas que conduce la moto. Entonces, tenemos que quemarles la moto para que así el policía o el comandante de policía no va a tener la oportunidad de decirle alcalde, prohíbe el parrillero. Alcalde, mire que los parrilleros son los que están sicariando. Alcalde, mire que los parrilleros son los que están rapando celulares. Son los que están atracando. Entonces, rata que veamos armado, volvémoslo con la autoridad. Y cuando los capturen, mientras la policía los captura, el otro que haga el favor de soltarle la manguerita y meterle gasolina rapidito. O rastrille algo así que hace con la chispa, prende así nada más la gasolina, que es muy explosiva. Pero los ratas hay que darle duro y quemarle su vehículo porque si siguen delinquiendo desde la moto, siguen robando, pues sencillo. A nosotros lo van a prohibir el parrillero y después nos quejamos porque no somos solidarios. Bueno. No, pero veamos ahora quiénes son los que pagan. Por supuesto, cede a la isla. Cede a la isla que queda detrás de la iglesia del perpetuo socorro. Usted va por la 15 en el sentido del foro. Bueno, si va del centro hacia San Andresito, la isla. O si va de la Rosita, la isla. Por la carrera 15, usted al llegar a las 52, baja un poquitico a la derecha y ahí está la revisión técnico-mecánica para que se la hagan a su moto, a su taxi, a su camión, a su camioneta, a su automóvil. Deben hacerla ya, porque nosotros debemos ir donde nos apoyan a los otros para que nosotros veamos este programa y usted esté bien informado siempre. Por eso, cede a la isla, la revisión técnico-mecánica es de jornada continua desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los sábados, desde las 7 hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Y los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Detrás de la iglesia del perpetuo socorro, cede a la isla. Llame a los números que aparecen ahí en pantalla para que le recojan su carro o su moto a domicilio y le hagan la revisión técnico-mecánica. Seguimos. Veamos cómo en Girón estas ratas del carro pirata de un Renault 9 rojo de placas XBB 940 en el Pueblado de Girón, en la calle 42 con carrera 26, se empiezan a robar. ¿Qué hacen? Mire, allá estacionaron el carro. Esto queda frente a una fruta sin verduras, ¿cierto? Donde promocionan, sí, tranquilo, déjelo ahí, porque es que ahí es donde se ve. Están promocionando con un parlante que está en la esquina de la parte superior derecha. Un rata se para al lado del parlante. Otros dos ratas, uno se viene por la parte de afuera y otro se hace el que pasa por el frente. Se le regresan, le van cantando la zona al rata que está allá, al lado del parlante, para que se retire o para que se acerque o para que lo saque. Escuchemos lo que dicen ahí, desde ahí, desde ahí. Iban pasando y se pararon aquí contra la pared de acá al lado. Ahí va la rata, las he hecho. Por un parlante de 600 mil pop, vienen cinco. Sincerables. Y no le dan 250 mil pop por él. Ahí fue. Miren, sí, está ahí. ¿Sí? ¿Ya echaron el carro? Está con las placas del carro. Sí, ya la denuncia está con la placa del carro. ¿Y aquí se le ve qué? Sí, no es 47. ¿Qué crees que era hoy? Yo voy a quemar, pero es que yo ya borré todo el informe, ¿sabes? ¿Lo qué es? Sí, ya la denuncia está con la placa del carro. Sí, ya la denuncia está con la rata. ¿Ya hay ahora en el parlante? Sí, sí. Ese es el carro rojo, pero no es el carro rojo. Y la pareja, sí, es que la pareja se ve evidentemente que ya son cómplices. Bueno, hicieron, ¿no? Robaron el parlante y se lo llevaron y lo echaron en ese carro pirata. Les repito, ya se le envió las placas. Saludo para mi amigo Henry Peña, agente de tránsito de Florida Blanca, y a su esposa, Mari Cardoso, que siempre lo ven. Henry, voy a hacer saludado, doña Bola Mari. Usted tiene un nombre fuerte y ojalá la trate bien siempre. La quiera mucho porque así como él trata a las demás personas, a sus amigos, me imagino que trata a su esposa y a sus hijos. Qué bien. Saludo también para Nelson Suárez, el enfermero de la Fiscalía, que está en la sintonía, el Teniente Ballesteros Oscar, de la Policlínica. A Breiner, nuestro amigo de la red de apoyo. A Álvaro Vargas, en Venezuela. A Manuel Pacheco, instructor del gimnasio del Hotel Santa Sofía. A mi amigo Alberto Hernández, satélite. También saludo para Luis, de los Realengos de Venezuela. A Omar Camacho, también nos está sintonizando de la cafetería en la Avenida González, Valencia, entre calles 48 y 50. Cristian, de Clásicos y Antiguos. A don Luis Vázquez, el músico que está en la sintonía. A Rojas, el vigilante de Sanferro. A Ario Rangel, de la Aveduría Ciudadana del Transporte. También al presidente de los Renegados, a Lirio Mantilla. A la señora Luz Malina Muñoz, de Calzado Paraíso. También a don Germán, su esposo. Y a Yanel, la hija de doña Luz Malina. Bueno, hay muchos televidentes que siempre están con nosotros. Gustavo Rodríguez, el camionero, por supuesto. ¿Cómo los taxistas son denunciados por la sección del avispero? Son denunciados por la sección del avispero porque los taxistas hablan contra la piratería pero hacen colectivo, o sea, son piratas también porque ellos están autorizados solo para prestar el servicio individual de pasajeros. Si es uno con una sola carrera, con cinco pasajeros en un solo lugar, está bien. Pero que sean cinco pasajeros para cinco lugares distintos se llama colectivo. Son tan descarados que hacen lo mismo que hacen los piratas. Se paran en las paradas de Metrolínea a recoger pasajeros. Viola las normas de tránsito. Se quejan de los trancones, claro que no son todos, unos poquitos, claro está. Los que gritan grosería, los que son chancletudos, los que son huelias, que huelen a todos los vías y las silas terribles. Porque yo tengo un amigo que me pide que trabaja como conductor de taxi y usted lo ve en todas las protestas. Y yo creo que ese le dice al patrón que no reunió la tarifa. ¿Por qué? Porque se va a las protestas. Se para en otras partes, juega fútbol y así con la chucha y todo y sin bañarse, ni siquiera limpiarse con un trapito y echarse perfume como hacen los franceses. Se sube el taxi y es que manejar y prestar servicio así, por Dios. Esos taxistas son los que más pelean, son los que más joden, son los que más violan las normas de tránsito, son los que protestan porque hay problemas de movilidad y que no hay pico y placa en la ciudad, pero son los que más hacen trancones frente a las clínicas, hospitales, centros comerciales, se paran en la avenida La Rosita, hacen de todo. Mírenlos aquí en la sección de La Víspera. ...protección a su oficio, pero dando muy poco de su parte. Hoy ya se volvió común ver los carros amarillos ofreciendo el servicio colectivo a cualquier sitio de la ciudad, aún sabiendo que esa modalidad es ilegal. También hay casos en que los señores del llamado Poder Amarillo se niegan a realizar carreras a algunos sectores, en especial cuando se presenta mayor demanda por alguna circunstancia. Lo lógico es que si se quiere exigir, también hay que dar. Y dar es prestar un buen servicio, sin apartarse de las normas que regulan el transporte público. ¡Qué bien! Bien por esa sección picante de La Víspera. Saludos, motero. Para mi amigo renegado Hernando Méndez y su esposa Fabiolita y a su hija Nicole, que también nos están sintonizando, mi amigo Pacheco, Pacheco y a su esposa, a sus hijitas también, están en la sintonía en el barrio La Victoria. A Don Alirio Mantilla y, por supuesto, a su señora esposa, lo mismo que a sus hijos, a Pablo Alirio, no recuerdo el otro hijo, a su nietecita, que siempre están en la sintonía. Para José Antonio Ávila Jaime, 747, me decía. Para John Jairo Cardoso Dueñas, en la buena con todas, dice. Quirmas Johnson, Happy Herrera, excelente, excelente, excelente. Cecita Martínez, Celita Martínez, en la cumbre. Socorro Caicedo, Zuri Quintero, desde Campohermoso, bien. Wilmer Eduardo Riática, Zambrano. José, saludo, motero. El pueblo venezolano hoy sufre por ser mendigo de ese gobierno que siempre lo mantuvo a cambio de voto. Así es cierto, así nos va a pasar a nosotros. Si nosotros seguimos votando por los políticos, por solamente que nos den un mercado, unas tejas o una fiesta o lo que sea en las elecciones antes de elecciones, el político les dio de tragar ese día, pero ustedes siguen comiendo de la buena. Mire lo que tenía Mucaramanga antes, que se robaban todo y no llegaba al pueblo. El alcalde Rodolfo Hernández hizo el plan de alimentación escolar PAE con cosas muy buenas, porque tuvieron ocho oferentes diferentes y todos compiten por entregar lo mejor, para 5 mil niños. Y valió 8 mil 500 millones de pesos el PAE, como dicen mi amigo Charlie Giuselli, los amigos de la Cámara de Comercio. Lucho, se ruchó, para 3 mil niños nomás, ese mismo contrato del PAE valió 23 mil 500 millones de pesos. Imagínese usted, y este solamente 8 mil 500 para 5 mil, y el otro para 3 mil, 23 mil 500. Dios mío, terrible. Norberto Méndez, mi amigo, el camionero, está en la sintonía, bien, en el barrio Los Sauces. También a... ¿cómo se llama? Ay, señor. Bueno, todos los amigos. Julio Suárez Vera también, en Campo Hermoso, y todos los amigos que nos están viendo a esta hora. Ya regresamos, aquí hay que comprarle a estos que nos apoyan. Chao. Amigo. En Floría Blanca cambiamos la mentalidad, y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perfecto Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Saludo, motero, a esta hora para los televidentes que están con nosotros. Eliseo Gelbes Díaz, aquí nos encontramos hoy en la Plaza Cívica Luis Carlos Gananzamiento. Está en la Sintonía de Impacto. Muchas gracias, Eliseo. Un placer saludarlo. Lo mismo que vamos a saludar a Armando Guerrero y Germán Torres Pietos. Clavier Ordús, que está en Quirón en la Sintonía Millos. También Claudio Patricia Arteaga Torres. En Quirón, Julio Suárez. En la Panadería Campohermoso también nos está Wilmer Riatico. Bueno, ya lo sugerimos. Uli Quintero, Socorro Salazar. Bien, Socorro. Me encanta que siempre esté en la Sintonía. Y a Celita Martínez Johnson. Harry Herrera Salcedo. Happy Herrera, la vaina. José Antonio Ávila Jaimes. Bueno, hay muchos amigos que están sintonizándonos. Alexander Galvis, Esperanza Peña, Eduardo Ávila y Sada Alexander. ¿Quién más? Hermanos Binacionales, dice saludos. Simon Radamets. Saludos, Simon. Desde Bucaramanga, Colombia, para mi amigo de la Isla Margarita en Venezuela, que está en la Sintonía. José Delgado también. Edgar Pérez. También Don Bernardo Pérez nos está sintonizando. Muchas gracias. ¿A quién más? Lady Arias Flores. José Delgado. Adrián López. Gustavo Rueda. Wilson Guarín Huérfano. Ricardo Quintero. Eduardo Ávila. Alfonso Paón. Rodolfo Paón. Mi amigo el profe Luis Alfonso Paón también. Carlos Iván y García Pinzón. Rodolfo Jorge Orlando Acevedo Ortiz. El Diamante. Esperanza Peña. Alexander Kahn. Y saludar a la Sander de la vaina. Hassan Valdivieso. Bueno, todos los amigos que siempre están con nosotros. Sintonizándonos. Todos los que a esta hora están en la Sintonía. Seguimos en impacto porque vamos a seguir presentándoles más información de todo lo que ocurrió en Bucaramanga y en el área metropolitana. Vamos a ver a continuación cómo la falta de autoridad contra los conductores de carros y motos en la Carrera 27, en todos los almacenes al comprar, en la Carrera 27 entre calles 35 y 36, que vienen en sentido sur-norte. Y Carrera 27, y no, y Carrera 27 entre sentido norte-sur, o sea, de aquí para allá yendo hacia la Puerta del Sol, entre, ¿cómo es? Calles 52 y 53, como en almacenes a comprar, hacen invasión del espacio público. Mire, esto ocurre todos los días. Está bien que haya estudiantes, pero ¿usted qué prefiere? Dejar la moto ahí y darle 100 o darle mil pesos a quien le cuida y que se la lleve de la grúa o meterla en un parqueadero y que esté segura. Mire, es que invaden todo. Mire, ahí no dejan por dónde pasar. Vea, para ahí la grabación. Dele pausa. Mire usted, ahí la 27 no tiene andén, ¿por qué? Porque están construyendo ese edificio. Ahí sí en una zona peatonal, pero es peligro pasar por ahí por los escombros que caen. Entonces, parquean ese camión de al comprar ahí mismo y enseguida parquean motos a este lado del andén y motos y carros al lado izquierdo del andén y para eso ventas ambulantes. No joda, lo que falta es que aquí esa autoridad, que se pongan a amar en los calzones el señor director de tránsito y así como jode a todo el mundo y jode a los comerciantes poniendo pico y placa en el centro, pues que mande un operativo con grúas, no solamente a la gente que está saliendo a trabajar que le hacen operativos, a los pobres mensajeros a veces que no cumplen las normas de tránsito y se la montan, pero también esta gente también es tan infractor como los demás. Y el peligro que se ve en inmersos los peatones, vea, hay una institución educativa y en toda la carrera 27, en toda la zona peatonal está invadida por ventas ambulantes. Seguimos. Entonces, no se les olvide que la estación de servicio La Unión en la carrera 17 con calle 45 tiene la gasolina con la medida exacta. EDS La Unión es el sitio donde todos debemos ir a tanquear las motos, los carros, porque en EDS La Unión, si usted tanquea, si pide un galón de gasolina le dan 4 litros, no le están dando 3 litros y medio ni 3.85, como en muchas partes que le dan 3.85, 3.70 o 3 litros y medio, pero a usted le dan tinto y le dan agua. O sea, el tinto se lo están cobrando como si usted hubiera sentado en la cafetería a tomarse un Juan Valdés o el agua como si usted se hubiera sentado en cabecera a tomarse porque le están cobrando 3.000 pesos por una botella, porque le están robando en la medida. Entonces, vaya donde debe ser, en la estación de servicio La Unión, en la carrera 17 con calle 45, está en toda la sintonía. Karina Quintero a esta hora también nos está sintonizando. Didier Tavera, el peor gobernador que tiene Santander en la historia o que ha tenido Santander en toda la historia, que pantalla mucho porque tiene periodistas que son del Partido Liberal o que le han servido siempre, lavaperras del Partido Liberal en el Canal Tro y en otros periodistas en otros medios, que porque le tienen trabajando la novia en la alcaldía o en la gobernación, hablan bien de Didier Tavera. ¡Oh, Didier Tavera, mejor gobernador de Santander! ¡Eso sí, lo máximo! Y resulta que Didier Tavera ha demostrado ser el peor gobernador de Santander. Le prometió a los trabajadores del hospital que hoy les iban a pagar. Dice que dos meses de los tres que le deben y la prima. Mamola, como dijo Serpa. Le aprendió a su papá Serpa porque Serpa es liberal y le mamó gallo también. ¿Cuánta plata deben pagarle a los trabajadores? Son cerca de 4 mil millones de pesos. Didier prometió que iba a darles uno y que ya les había girado uno y que el gerente iba a conseguir uno. Mentiras. Hay que ser varón, Didier. Sea varón, no joda. Cumpla la palabra. Y si por eso me va a mandar sicariar, porque su papá fue condenado por narcotráfico y sabe quiénes son los matones, me importa cinco. Yo no le tengo miedo, Didier. No le tengo miedo a nadie. Gracias a Dios le tengo miedo al Dios Todopoderoso. Pero me da bronca que una gente, cualquier trabajador trabaja es porque tiene familia que alimentar y necesita el salario, necesita el sueldo. ¿Por qué tiene que mamarle gallo? Cumpla su palabra, sea varón. Varón, páguenle a la gente. Si usted dijo ayer que le iba a pagar a la gente, páguenle, no joda. O está en campaña política, dígale a sus amigotas, los senadores, los representantes de la Cámara del Partido Liberal y a quienes usted le está dando cargos políticos y la cuota burocrática en la gobernación de Santander que le ayuden a conseguir plata para pagarle a los trabajadores. Pero no sea miserable. Eso no se hace, Didier. Sea varón. Respóndale a la gente. Cumpla con sus palabras. Si usted comprometió que le iba a pagar a los trabajadores del hospital, páguenles. Pero hoy los trabajadores del hospital están durmiendo en la calle. Muchos no pueden ir a trabajar y están protestando. Miren, esta protesta que todos los días dicen. Escuchen las arengas que dicen. A mí me da bronca esto. Me da bronca. Y discúlpeme si, como decimos aquí en Santander, estoy arrecho, mano. Pero estoy arrecho, conjunta causa, como ustedes deben estar arrecho en sus casas, porque lo mismo que hacen con los trabajadores del hospital lo pueden hacer con nosotros. Si cualquier persona enferma necesita de cualquier pueblo, de cualquier barrio, ir a quien lo atiende en el hospital no lo pueden atender. Se roban la plata. Los gerentes de los hospitales se roban la plata. Un amigo me decía, mire, no es negocio que la gente directamente, o que la gobernación de Santander le pase la plata directamente al hospital para que el hospital le pague a los trabajadores directamente, sino que contratan una cooperativa, contratan un supuesto sindicato manejado por unos señores que tienen una familia que va a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga otra vez. ¿Para qué? Para quedarse con parte del sueldo de esos trabajadores. O sea, por decir algo sin mentira ninguna, si un médico que está empezando hasta ahora, recién salido de la universidad, le pagan dos millones de pesos, ese médico no recibe dos millones de pesos. O sea, el sistema de salud le paga dos millones de pesos a ese trabajador. ¿Pero sabe cuánto le llega al médico? Millón 500. ¿Por qué? Porque se quedan con plata. No, es que por la papelería, los gastos operativos de la empresa y no hay que más, como le roban a la gente, por Dios. Yo tengo un amigo que conoce mucho de esos casos de corrupción y se lo vamos a chutar al fiscal Néstor Humberto Martínez, para que esta pesa olla podrida que viene desde el gobierno anterior del que hablaba así, todo bonito, del Richard Aguilar que se decía el moñito así. Ay, sí, es que estamos cumpliéndole a la salud de los santandereanos. ¿Se acuerda de ese gobernador anterior, antes de Didier, del peor gobernador de Santander? Ese, el mismo que ahora dice que quiere ser candidato al Senado de la República. ¿Qué tal, Richard? Por Dios, faltaba más que llegaran esas manos ratas al poder. Ay, Dios mío. En Pamplona se perdió este señor. La persona que lo conozca, oye, ¿qué pasó? Pero, ¿cuál señor? Se llama Juan Francisco Peña Zúñiga, se perdió en Pamplona, tiene 53 años de edad. Si usted sabe de esa persona, lo ha visto o conoce de alguien, por favor, que llamen al 311-553-2727 o a la línea 123 de la policía, para que diga lo vimos en tal parte, está en tal parte, nos pareció verlo en tal lado. Por eso es importante que usted colabore con las autoridades para que ayude a encontrar a esta persona desaparecida cuyos familiares sufren hoy la angustia de no poder no tener en casa. Seguimos en impacto. Bueno, que arrecho, ¿sabe? Y estoy arrecho todavía, mano. Ah, es que con esa mano, como se roban la plata de la gente que trabaja, a mí me da bronca. Que usted trabaje y se lo roben los ratas. No, es que a uno, por eso cuando uno ve un rata los cascaduros, uno quisiera cascarle a los miserables de estos para que aprenda a ser sinvergüenza. Calma, José, respire. Respire, José. Bueno, seguimos. El quiropráctico Roberto, pásenme la imagen. El quiropráctico Roberto Ramírez está en Bucaramanga. Él hace la rehabilitación de columna. Le ayuda a usted para que cuando usted tenga dificultades o sus familiares o sus amigos tengan dificultades para corregirlas con dolores en la articulación o dolores en cualquier parte del cuerpo, los llamen o vayan directamente mañana a las 7 de la mañana a la carrera 155555, diagonal a la isla. Se llama Hotel Johnny Key. Pásenme la otra imagen. Porque el quiropráctico Roberto Ramírez, usted lo puede llamar a esos números que aparecen en pantalla, que mañana también, después de la 1 de la tarde, va a estar atendiendo la calle 34, número 2360, en un edificio que queda ahí, pasos arriba del Hotel Guane, para que todos ustedes, familiares, amigos, que necesiten de sus terapias para corregir el dolor en las articulaciones y alivio del dolor, lo pueden llamar a los números que aparecen en la tarjeta, para que programen su cita. Él llegó de Cartagena a Bucaramanga. Está aquí, 316-351-8014. Diga que va a ser parte de impacto. Saludos para el profesor Manuel Pacheco y a su mamita, que son fieles televidentes de impacto, que también van allí. A don Mesías León, de consultorio ontológico familia. Sigamos. En Florida Blanca, en el barrio Villabel, este par de ratas que ustedes van a ver, llegan a una peluquería, a un salón de belleza del barrio, y la vieja gorda, que puede ser la mamá del rata, pero parece una ballera, un bagre de vieja, llega a distraer a la señora mientras le dice al rata, vaya, yo me acomodo, mamá, yo no sé quién es otro rata, ahí está, se acomoda así, muy cómodo, muy campante, muy confianzudo, desgraciado, abre el cajón, donde la señora siempre guarda el celular, ya la tenían pisteada, y le robaron el celular, mire. Vea la cucha, es de gafas, no, perdón, está la dueña, está la dueña de la peluquería. El rata, mire, que llega allá, y mire la cucha, que llega supuestamente, y es que le arreglen, y es una vieja ya vieja, y vea, pero es ladrona, ladrona ese cómplice, mire el rata, como llega y se sienta, todo campante, mire la cara al rata, y yo quiero que le ponche, cuando usted se le vea bien la cara al rata, así, Julián, porque usted lo congele, si es posible, donde se le vea mejor la cara. Mire lo que va a hacer el rata, la señora está peluqueando a un cliente, cuando llega la supuesta clienta a la otra, distrae a la señora, le dice que no sé qué más, qué tal, hace ahí, y el rata abre el cajón, mire cómo abre el cajón, saca el celular, se lo roba, mire cómo saca el cajón, abre el cajón, se roba el celular, mire se lo roba, se lo mete al bolsillo, toca a la vieja, vámonos porque ya robé, le dice, y vea cómo salen y se roban. Nuevamente, pasen el video, porque esos ratas, si usted los vea, hay que identificarlos, y llamar a la policía donde los vean, porque hay que ponerles, el delito de robo de celulares, de la infracción a la ley de seguridad ciudadana, que da mínimo, cuatro años de cárcel, para que ustedes sepan, ¿no? Ay Dios. Saludo para los amigos que a esta hora están en la sintonía. Bueno, y claro que sí, a mi hermanito que sí, claro que sí, con muchísimo gusto, con mucho gusto para mi hermanito, que necesita la moto para mañana, claro, que mayor de los gustos. También saludo motero a esta hora para la familia de Germán Quintero. Dígale a ese corrupto y a los periodistas deportivos, que el supergobernador que se quite la máscara, ese corrupto, y que la gente con mala memoria lo elijan, porque le vendieron el voto, dice Germán Quintero, si es cierto. Clúor Regalado de Bucaramanga, Alejandro Pacheco, está en la sintonía. Para Marcos, productor de televisión, uy, si nos manda un video terrible, la gente que no usa casco. Jaime Moreno, también se ocurrió otro accidente, ahorita grave, hombre, qué lamentable. Ay, no pasamos el video del gato, ahora lo vamos a pasar. Y también, bueno, unas personas que dicen que si estas infracciones tienen sanción en el aire de seguridad ciudadana, ahorita no puedo contestar porque no puedo mirar ni bajar videos. Seguimos, o vamos a saludar primero a las personas que le han dado a compartir impacto al defensor de los motociclistas. Saludo para Armando Guerrero, eso es corrupción, José, lo que usted está diciendo, y va a ser así, arrecho, mano. Oscar Javier Ordús, dice, critica el programa de José, y lo sigue viendo, pobre pendejo, dice una persona que me ofendió aquí. Buenas, José, así toca hablar con la verdad. Invito a la audiencia, se verá impacto, que nos unamos masivamente con nuestro defensor, José Velázquez, Hernando Méndez Quintero, Oscar Javier Ordús está en sintonía, Olga Lucía Peñalosa. Buenas noches, José, tiene mal el audio, mire a ver, revísemelo. Juan Carlos Verdad, eso, José, cántele la tabla. Bien, no sé quién puede ir por ahí, pero vamos rapidito a mirarle quién fue el que ofendió por ahí para mostrarle la foto, que es amigo de los corruptos. Hazán Maldivieso, Luz Ballestero, Juan Chosilva también. José, sígale cantando la tabla a ese Didier, no, es que toca cantársela porque yo no le tengo miedo. Y es cierto que el papá de él fue condenado por narcotráfico, creo que ya se murió, pero Didier Tavera sabe quiénes son los amigos del papá, y el papá de pronto, el tipo hasta me puede mandar matar para que yo me calle la boca, porque como yo no soy periodista arrodillado, yo no recibo plata, yo no le tengo miedo a nadie, a Dios, nada más. Si Dios quiere que me vaya para el lado de él, yo estoy preparado, estoy bendito sea Dios, estoy bien, estoy para entregarle cuentas a mis señores, estoy preparado, pero si Dios viene para que me proteja, me pondrá un ejército de ángeles a mi alrededor, y los mismos motociclistas, y la gente buena me cuida. Saludos. Uy, oiga, yo todavía estoy arrecho. ¿Quién de nuestros anunciantes falta? Creo que falta el teléfono de Luquería, y falta el otro señor. Bueno, en Bucaramanga, este viejo rata, mire usted, llegó a un centro comercial. ¿En dónde llegó? Mire, aquí llega una pareja que va subiendo normal, son clientes del centro comercial Gratamira, en el segundo piso subiendo las escaleras. Y el rata está parado allá, haciéndose el loco, ¿no? El rata yo vio que se quedó solo el negocio, que se fue la gente para el centro, y mire lo que hace. Vio que están dos celulares, uno que está cargando, y otro que está ahí puestecito, aquí al lado. Ya está viendo, lo está mirando, está mirando, que no lo vean, que no lo vean, se está escondiendo detrás de eso, se hace el loco, se hace el loco, se esconde para que los del local del frente no lo vean. Y ahora cuando se descuidan, ya miro el celular otra vez, ve que no viene nadie, y de una vez, mire lo que va a hacer, mire lo que va a hacer el rata. Tenga, mire, cogió el celular, lo echó, se lo echó al bolsillo, y se fue. El rata, que reconozcanlo bien. Pásenme el video otra vez, para que ustedes vean bien las caras de estos miserables. Bueno, a esta hora saludos para Jorge Torres. Mire la cara del rata, es un cucho ya, por Dios. Es una persona que ya tiene sus años, es una persona que tiene mucha edad, pero vea, siguen haciendo las cosas que no deben ser. Robando, ¿qué tal no? Ahí se dan cuenta ustedes, como estos ratas, así cucho y todo, pero hay que ponerlos en la picota pública, porque no puede ser que sigan robando la gente, no puede ser que sigan haciendo de las suyas. ¿Ve? Por eso hay que estar pendientes. Por aquí hay una persona que dice, ¿quién fue el que me ofendió por aquí, que la gente me está defendiendo en este momento? Hay uno ofensivo, pero hay uno que me está defendiendo. José, el gerente del hospital trabajó en la campaña de ID10 Cuota, de ID10 PILA, porque son unos HP, yo no sé. Zuli Quintero dice, bueno, José, Dios lo bendiga, desde Bogotá, ¿quién nos saluda a esta hora? Desde Bogotá, ¿quién? Venga, por aquí, alguien me está saludando, desde Bogotá, ¿quién es? Ay, Dios, no veo. John Alexander Torres González, Wilson Anrak, del Reposo, Juancho Silva, lo apoyamos, José, adelante. Bueno, sigue cantando, Hazanda, Vivi, Sobre, Virriate, Casambrano, Juan Andrés Falcón, Rafael Perea, el doctor Perea, el médico internista, y en el programa, Oscar Javier Roduz, dice que critican a José y se pasa viendo el programa, amor de pendejo, pero ¿quién es el que me ofende? No sé, ¿quién es el que me ofende? Saludos desde San Cristóbal Norte, me dice Armando Guerrero, Lina María, desde Piedecuesta, Arcadero Roduz, hermano Torres Prieto, José, saludo a Motero, ayudemos a los hermanos venezolanos, claro que bien, bien, desde Zipaquirá, Oscar Javier Roduz, claro, a toda su familia en Quirón, Claudia Patricia Torres Arteaga, del Rincón de Quirón, bueno, alguien más que está diciendo, por ahí que me está ofendiendo, y de todas maneras la gente ya me defendió. Señoras y señores, les agradecemos mucho por su amable sintonía, mañana le tenemos más perlitas de los de Didier Tavera, más perlitas del robo en el hospital, más perlitas de todas las cochinadas que están haciendo con la plata de la salud, que no les pagan a los santandrianos. Dios les bendiga, que tengan feliz noche, saludos a Motero, oren por mí para que Dios me siga bendiciendo, para dar de frente sin miedo, y para que me proteja siempre. En el nombre del Señor Jesucristo, buena noche, dos al pecho y uno arriba, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. . . .